Uno menos, pero usted cómo apoyaría aquí a Mazatlán a las personas que no tienen ese hospital? ¿Va a renovar el que tenemos aquí o se va a construir uno nuevo? ¿Con qué se compromete? Bueno, pues yo lo que he dicho siempre es que voy a tocar la puerta que haya que tocar para gestionar recursos a efecto de que haya un nuevo hospital general. Eso es a lo que le tenemos que apostar y que tirar, porque las condiciones del actual están pésimas, fatales. Y creo que el camino es ese para poder darle un mejor servicio a la población y con equipamiento actualizado, moderno, pero obviamente hay que estar conscientes que va a haber menos recursos federales y eso nos obliga a plantearlo y sobre todo hacer sentir la urgencia, la importancia que tiene un nuevo hospital. ¿Se comprometería usted aquí? Yo me comprometo a gestionar, que es lo que voy a hacer para que eso, buscar que suceda. No está en mí porque el Estado no tiene los recursos para ello, pero ocupamos los recursos federales. Ya una última pregunta, el discurso Peña Nieto del cuarto informe de gobierno, ¿qué opina? A mí me gustó que esté rompiendo esquemas. Me parece que fue un evento fuera de los protocolos, de la rigidez con la que siempre fueron estos eventos durante muchos años con motivo del informe de gobierno. Así es que creo que tendrá que irse perfeccionando, pero creo que fue un buen ejercicio y eso es lo que tiene que prevalecer, la frescura y el dejar que la gente diga lo que quiere.